Si quieres estar al día en videojuegos, reviews e información de actualidad en el mundo tecnológico No te pierdas la web de Professional Review Échalo un vistazo en el link en la descripción Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA Y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty World War 2 En el cual vamos a ver una de las características que íbamos esperando desde antes de que saliese el juego Como ya sabéis, hace dos días subí un vídeo en el cual estaba hablando de esas características que estaban por llegar a Call of Duty World War 2 Y que Michael Condi estaba dando como pequeñas pistas de que iba a llegar a lo largo de este evento Pues bien, una de ellas debe estar a punto de caer Porque hoy mismo han hecho una serie de pruebas en varios servidores del mundo Y tenemos incluso material visual de como va a ser esta nueva característica Por lo tanto el vídeo de hoy va a ser bastante interesante Así que sentados, relajaos y comencemos ya con él Quizás no os acordéis pero meses antes de que saliese el juego Ya nos estaban hablando de esta nueva característica que era una especie de evento temporal Al igual que pasa en Destiny que es cada X tiempo En este caso serían unos 30 minutos En el cual pues sucede un evento temporal ya digo En el cual podemos conseguir ciertas recompensas realizando ciertas acciones dentro del cuartel general Esto lo dijeron un poco para promocionar digamos las funciones adicionales que iba a tener el cuartel general Y que no solamente iba a ser un punto de encuentro de varios jugadores Sino que iba a tener otro tipo de acciones que no se iban a dar recompensas Como bien habéis visto en el lanzamiento no estaba esta característica Y tampoco lo ha estado hasta el día de hoy Me estoy refiriendo obviamente a los eventos de defensa del cuartel general Como ya digo sucederán cada 30 minutos Teóricamente no sé si ese tiempo lo van a cambiar Pero en Destiny también pasa cada 30 minutos este tipo de eventos Así que sería lo más lógico Y consiste básicamente en defender al cuartel general de un ataque de aviones Que intentan impedir que nos lleguen suministros y que podamos recogerlos Pero antes de continuar hay que aclarar una cosa Y es que el evento no está activo aún ¿Por qué tenemos gameplay? ¿Por qué tenemos imágenes de este evento? Pues básicamente porque hoy por la tarde ha tenido lugar una especie de prueba Que ha sido en varios servidores del mundo incluyendo Reino Unido Incluso creo que en España también Y básicamente fue en algún servidor al azar En algún cuartel general al azar Y han hecho estas pruebas para ver cómo funciona Eso es obviamente positivo porque nos indica que está ya a puntito De implementarlo de forma oficial en todo el mundo Lo más probable es que este viernes o el próximo martes Implementen esta nueva característica en todos los cuarteles del mundo No sé si va a ser algo digamos que van a ir lanzando poco a poco Al igual que fueron digamos restaurando los servidores poco a poco al principio Cuando había salido el juego y que estaban muy mal los servidores Pero lo que sí que sabemos es que va a ser dentro de muy poco Porque ya digo han hecho una prueba hoy y tenemos material que vamos a analizar Pero antes de empezar y antes de que alguien se me eche al cuello Sabed que esta característica nueva que van a implementar No tiene nada que ver con que esté el cuartel poblado o no Va a estar igualmente en todos los cuarteles Y eso significa que vais a poder cumplir los objetivos igualmente Y vais a poder conseguir las recompensas igualmente La única diferencia que va a haber es que en lugar de haber varias personas involucradas O que incluso aunque no participes en el evento consigas alguna recompensa Pues vais a tener que meteros vosotros a realizar las diferentes acciones que hay que hacer Pero eso que no os preocupéis porque vais a tener esta característica igualmente De todas maneras si no tenéis el cuartel poblado en vuestro país Siempre siempre os recomiendo que contactéis con el soporte de Activision Porque a pesar de que parece que es algo inútil y que os van a dar respuestas vacías Han ayudado a muchísima gente a solucionar bastantes problemas Y si ven que hay muchos problemas de cuarteles despoblados O que no funcionan las partidas igualadas, las partidas ranked Pues van a hacer algo y van a tomar cartas en el asunto Así que quejaos siempre que pase algo raro o que no funcione algo Siempre contactad con el soporte de Activision porque ayudan bastante Pero bueno nos dejamos de rollos y vamos a ver como es el evento en si Y cuales son las recompensas que nos pueden dar Bien, os voy poniendo el gameplay de fondo para que lo vayáis viendo Y lo vamos comentando Por cierto, muchas gracias a Rubén desde aquí Un seguidor que me ha pasado este gameplay Porque realmente no lo he conseguido en español Y lo que había en inglés era con muy mala calidad Así que muchísimas gracias porque ya digo Por suerte ha conseguido estar en uno de estos eventos Y podemos verlo todo en español traducido Y por supuesto ver como funciona Bien, como podéis ver en este caso Rubén se ha unido a un amigo Y ha ido a un cuartel general En el que está sucediendo este ataque al cuartel general El evento debería funcionar igual que en Destiny Es decir que cada 30 minutos da igual el servidor en el que estés Va a suceder este evento Ya digo que es de forma temporal pero de manera digamos fija Porque pasa cada X tiempo Nos fiamos de Destiny básicamente porque son de Activision Ambos juegos Y tiene sentido porque muchas cosas tienen muchísima relación entre ellas Cuando inicia el evento no sé si en algún momento te avisa con algún sonido en particular Pero veis que en pantalla aparece un indicador que es bastante visible En el que pone avión enemigo en camino Y nos dice las dos funciones que tenemos que hacer en este evento Una es usar las armas antiaéreas para derribar los aviones enemigos O capturar paquetes de ayuda en tierra Como podéis ver aunque el evento ya ha sido iniciado Ya estaba iniciado cuando se unió a este servidor Igualmente le pone el tiempo restante y le deja participar Así que todo el mundo que esté en el cuartel Haya participado derribando aviones o capturando esos paquetes de ayuda En teoría va a recibir algún tipo de recompensa Al menos es así como lo describe la guía oficial de Call of Duty World War 2 Así que habrá que ver que si es así o no En este caso Rubén obviamente participa Y va a recibir una recompensa en concreto Ya digo, estos son pruebas Puede que cambie las recompensas o la cuantía de las recompensas Así que no os fiéis al demasiado de lo que va a conseguir al final Porque puede cambiar Como podéis ver aparece una cuenta atrás Que es el tiempo que dura este evento Luego pone paquetes de ayuda asegurados Que son los paquetes de ayuda que has conseguido recuperar Y asegurar para ti Y están luego también los paquetes restantes Que son básicamente los paquetes que quedan por llegar al cuartel Porque quedan por bajar Básicamente van a ir cayendo como paquetes de ayuda desde el cielo Y vamos a tener que ir a la localización en el cuartel general Y asegurarlos estando cerca de ellos Luego lo veréis para que veáis como funciona Pero obviamente esos paquetes de ayuda no van a llegar Si hay aviones enemigos en el cielo que los derriben Así que lo primero, lo más normal Es que derribemos esos aviones enemigos Y para allá tenemos unas armas Que son las armas antiaéreas Que las tenemos ahí desde que salió el juego Y que para algunos seguramente hayan pasado desapercibidas como adorno Pero que en efecto si que tienen un uso en este evento Y es para derribar estos aviones Durante el evento podemos acercarnos a cualquiera de estas armas antiaéreas Que están repartidas por todo el cuartel Y podemos apretar el botón de acción Que en este caso en Precision 4 es cuadrado Para meternos en ella y poder utilizarla para derribar aviones El uso de este arma es igual que en el modo campaña Y que en el nuevo mapa de zombies Así que seguramente muchos ya estaréis acostumbrados A digamos apuntar bien Porque ya sabéis que tiene que recorrer una distancia Ese proyectil y por tanto no es apuntar exactamente donde está el avión Sino hacia donde está yendo Veis también que cuando se ha metido dentro de este arma En lugar de poner el tema de los paquetes de ayuda Pone los aviones restantes Y los paquetes de ayuda asegurados Esto es básicamente para que sepamos que cuando ya no hay aviones enemigos Podemos ir a capturar los paquetes de ayuda Una vez derribados todos los aviones Veis que caen más paquetes Y en este caso si seguís disparando a los paquetes Pues los vais a perder Así que no hagáis como aquí los compañeros de Rubén Que estaban siguiendo disparando desde las armas Y estaban destruyendo esos paquetes de ayuda No, cuando los paquetes de ayuda bajen Hay que asegurarlos, no destruirlos Para asegurarlos simplemente hay que estar cerca de ese paquete de ayuda Y lo vais a recuperar Bien, una vez que cabe el evento Vais a ver que aparece un mensaje en pantalla Indicándoos cuántos aviones habéis derribado Y cuántos paquetes de ayuda has asegurado En este caso solo han asegurado un paquete de ayuda Como podéis ver pues solamente Rubén Ha ido a asegurar los paquetes Y solo han recibido como recompensa de este evento 10 créditos del arsenal Pero tened en cuenta que caen bastantes paquetes de ayuda Durante todo el evento Y no sé si también derribando aviones Te dan algún tipo de recompensa Pero ya veis que en principio Nos van a dar créditos del arsenal Según la descripción de Michael Conde También nos deberían dar puntos sociales Y como ya dije antes No os fiéis mucho de las recompensas Porque pueden variar Ya que estos son unas pruebas que han realizado Pero bueno Es una buena manera de conseguir créditos del arsenal Extras cada día Y ya digo Cuantos más paquetes consigáis Pues muchísimo mejor Y oye Si podéis conseguir cada media hora 200 créditos del arsenal 300 Dependiendo de lo que hagáis durante este evento Pues es algo extra Ya digo Aunque parezca poco La gente se suele quejar por todo Y en este caso Además de incluir una nueva función Para entretenernos Y jugar con los amigos Y que encima nos dan recompensas Pues tampoco hay que quejarse Sí Que podían darnos aquí un arma Por cada Habiendo destruido Pero tampoco ese es el tema En fin Como ya digo Estas son pruebas que han tenido lugar hoy En unos servidores determinados En países determinados Y que Ya digo No están activos Hasta que los pongan Para todo el mundo Supongo que los pondrán Ya digo O este viernes O el próximo martes Pero de momento no hay más información Solamente este gameplay Que nos indica más o menos Cómo va a ser Que ya sabemos más o menos Cómo va a ser el tema Pero lo podemos ver mejor Y podemos ver por primera vez Esa recompensa Cómo funciona Esta ya sabéis Que es solamente Una de las nuevas características Que van a implementar Durante este evento También van a poner El tema de las pinturas En las armas Que también es algo Yo creo que bastante necesario Al no haber tantos camuflajes Y también van a meter Ese modo de juego De dominio XL Con 100 puntos por baja En lugar de 50 Como es dominio normal Como siempre chicos Me tendré informado de todo Y cuando salga el evento real Os explicaré Cómo funciona Y cuáles son las recompensas Máximas que se puedan Conseguir A través de estos eventos Que en teoría Ya digo Son cada media hora Nada más por hoy chicos Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un buen like Que ayuda muchísimo Suscribiros para más contenido De Call of Duty Y nos vemos como siempre Con más vídeos y más guías Aquí en GT Chao Chau 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 Gracias por ver el video.